¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos. Porque él agarró y estaba dándole golpe a la gente. El chamaquito. Y dándole a uno mismo y atracando a uno mismo y de todo. Entonces eso no se hace. Fue una defensa propia. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó? No tengo más que decirle, hermano. ¿Qué te atracó entonces? Sí, claro que sí que me atracó. ¿Qué te quitó? ¿Qué te quitó? ¿Esa noche se contó? 25 mil pesos. Ajá. ¿Y qué es más? El motor. ¿El motor también? Claro, 25 mil pesos. ¿Y tú te sientes arrepentido ni que lado que haberlo hecho? No. Yo no sé. ¿Qué te esperas de las autoridades? Que hagan su trabajo bien. ¿Cuál es el nombre tuyo completo? Oliver Hernández. Que hagan su trabajo bien. Que no es que es un ladrón. ¿Ustedes han debido ser todos los? No. Sí. Sí. Lo haga. cheAC. ссылos. ¡No! k